Gracias por ver el video. Desde el 2015, hoy tenemos 18, son 3 años. ¿Cómo comenzó eso? ¿De repente le comenzó? Sí, un día nada más me levanté con dolor de manos, al día siguiente ya las piernas y ya un minuto que ya no podía caminar. ¿De repente le comenzó? Un día para otro. Ajá. Ok, muy bien. ¿A usted le han puesto sangre? No, que yo sepa. ¿Le han puesto la vacuna H1N1 para la gripa? ¿El del papiloma? No. Bueno. ¿Tiene perritos? Sí. ¿Usted comenzó en qué año la artritis? 2015. ¿Y cuándo compró el perrito? 2014. 2014. Ok. Eso que me está diciendo usted, nos está indicando que el perrito es el que la ha contaminado. ¿Con qué? Con algunas garrapatitas, pulgas, piojos, alguna cosa que ha tenido el perro o le haya tocado el... Después de hacer pipí el perrito, toca abajo, le llena de orina, porque hay las bacterias, o el perro se lame su cuerpo y usted le toca el cuerpo a su perro. O el perro se le acaricia en la cara, o duerme usted con el perro, cosas así. Entre los más chiquitos los perros son más peligrosos. Bueno, yo creo que también los grandes. De aquí el único antecedente es el perro, porque su hermana está sana, su mamá está sana, sus hermanos están sanos. ¿Verdad? Bueno. ¿Cómo vea la paciente, doctora? La paciente tiene tres años con artritis reumatoide. Ahorita está en tratamiento con hidroxicloroquina. Que la deja ciega. Que, ajá, y prednisona, y ahorita pues ella trae mucho lo que es edema facial. No, por la prednisona, que la están dejando con los cachetes bien grandotes, ¿verdad? Ok. Y además, la prednisona, ¿qué es lo que hace? Le quita la... su inmunidad y permite que hayan infecciones por todo el cuerpo. Ok. Entonces, aquí nosotros tenemos que bajarle la dosis de la prednisona. ¿Qué más, doctora? Así es. Y vamos a empezar su nuevo tratamiento a base de antibióticos. Ok. La prednisona se la va a ir bajando, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a irla disminuyendo cada semana hasta que deje de utilizarla. Ok. Vamos a... este... a iniciar con los tratamientos. Y le vamos a ir quitando todas las medicinas que le están dando allá. ¿Por qué razón? Porque todas las medicinas que le dan para su artritis son peligrosas. La cloroquina la hace ciega. El esteroide la hace las... las cachetes gorditos. Y además le da un montón de problemas. ¿Los huesos también? También le quita el calcio a los huesos. Le... también hace que usted no tenga defensas contra las infecciones. Y entonces, ah... usted puede agarrar cualquier infección que... ni se imagina. Ok. Menos mal que no le han dado biológico. ¿Ya le dieron? Sí, me dieron. Ah, esas son peores todavía. Me dieron. La usé por dos meses. Yo creo que casi tres. Pero no me hacía nada. Es que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si le hace algo. Vale mil trescientos dólares cada inyección. Y le ayuda para... para los dueños de la compañía esa. Que no hacen nada. Le bajan la inmunidad. La ponen en peligro. Sí, sí. Le puede dar una encefalitis y queda usted tiesa en su cama sin moverse. Sin... esto es una cosa muy peligrosa. Ustedes, la primera vez que viene, encontramos el campo oscuro positivo, las bacterias, ¿verdad? Sí. Encontraron bacterias ahí. Pues vamos a venir. Vamos a iniciar su tratamiento. ¿Cómo salió del campo oscuro, doctora? Salieron... pues salió positivo con escasas bacterias, pero sí. Sí, positivo. Y tiene muchos síntomas ella. Sí, tiene cerca de 20 síntomas. 120 síntomas. Ok, señorita, vamos a iniciar el tratamiento hoy y la esperamos ver en un mes. Aquí estamos cerquita, está en Las Vegas, ¿verdad? Seis soles. Seis soles. Bueno, seis soles. Bueno, que le vaya bien para Las Vegas de nuevo y nos vemos aquí en un mes. Gracias. 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 Estamos con la señorita que viene... ¿Dónde vive usted? En Las Vegas. En Las Vegas. ¿Usted de dónde? ¿De qué país? De Chile. No viene de Chile, viene de Las Vegas. De Las Vegas. ¿Hace cuánto tiempo vino usted para acá con nosotros la primera vez? En el 26 de octubre. En octubre, ¿va? A finales de octubre. A finales de octubre. Noviembre, diciembre, enero. Tres meses hace que vino aquí. ¿Pero por qué vino aquí? Porque tengo artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. Ok, pero ¿usted cuánto tiempo tiene que estar con su médico ahí en Las Vegas? Van a ser cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. La señorita tiene cuatro años que estuvo con su doctora ahí en Las Vegas, una especialista en reumatología. María, ¿cómo es posible que en cuatro años no la haya curado la doctora? ¿Qué medicinas le daba? Corticoides, biológicos y la hidroxicloroquina. Y la mandaban con el médico a ver cómo iba a sus ojos, ¿verdad? Sí. ¿Cuatro años estuvo con ella? Sí, sí. ¿Cuatro años? ¿Conoció a mucha gente que iba todos los días? Sí. ¿Todos los días que usted iba? Pacientes. ¿Cada quince días, un mes o cada dos meses? Generalmente cada tres meses. Ah, tú y me dijiste y concordaba con las otras mismas personas. ¿Y qué le decía a la doctora? ¿Que la podía curar? No. No, nada más controlar la enfermedad y esperar que no hiciera tanto daño en las articulaciones. Ok. Le dieron biológicos, que le bajan la inmunidad y le pueden dar una infección severa en cualquier parte de su cuerpo. Le daban cloroquina, que la pueden dejar ciega. La mandaban con el oftalmólogo, ¿verdad? Sí. Cada seis meses. Cada seis meses. ¿Y le encontró algo el oftalmólogo? No. Suerte que no. Si no, la... Bueno. Cloroquina, biológicos, esteroides, los motones, ¿verdad? ¿Cuánto le daban? Ah, la primera vez comenzó con treinta... Treinta miligramos. Ajá. ¿Una vez o dos veces al día? Ah, una vez por día. Ok. Bueno. Cuando vino usted con nosotros, le quitamos toda esa medicina, ¿verdad? Sí, la cloroquina ya no la tomó, ya la dejé cuando comencé el tratamiento y nada más, un poco de cortisona. Esteroides. Ok, el esteroide no se puede quitar de la noche a la mañana y no tiene que ir poco a poco. Ajá. Entonces, usted tiene tres meses de estar con tratamiento y ¿qué tanto mejor se siente ahora en tres meses? Ah, como un sesenta por ciento. Un sesenta por ciento. Sí. Y la doctora en cuatro años no la bajó ni un centavo, ¿verdad? No, nada más las corticoides me mantenían caminando. Bueno, ahorita está tomando muy poco corticoide porque no se pueden quitar de la noche a la mañana, pero ya se los vamos a bajar. Sí, ya ha ido bajando. Ok. ¿Qué le puede decir usted a la gente que tiene artritis? Que no pierda la esperanza que vengan aquí con usted porque sí, sí ayuda. Yo veo mi progreso y sé que en unos meses voy a mejorar mucho más. Si usted es un médico y está viendo esto, nosotros lo invitamos a que venga aquí. Parece que van a venir otros médicos ahorita de, por aquí cerca, por Jalisco o algo a aprender. Han venido médicos a aprender de Bolivia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Centroamérica, de México, han venido varios, unas doctoras de, ¿cómo se llama?, de Texas, unas doctoras de Texas y parece que va a venir una de, por ahí por Chino, California también, un doctor. Entonces, aquí si usted es médico y quiere venir a ver lo que estamos haciendo aquí, venga, está invitado, no cobramos nada, simplemente queremos que vean cómo se está curando la gente como la señorita, un 60% en tres meses, es bastante, ¿no? Sí, sí. ¿O no lo veo bastante? Sí, es bastante. Por lo menos el dolor ya no es tanto y ya uno siente progreso. Bueno, pues, pues muchas gracias. ¿De dónde es usted? De Chile. De chilena, que vive en Las Vegas, ¿verdad? Bueno. ¿De qué ciudad es Chile? Ah, de Concepción. Concepción. Ándale, pues, que tenga buen viaje para Las Vegas. Gracias. Gracias.